Sí, es un apoyo importante que hace la Intendencia, también el municipio a esta feria, que año a año integra un número de escritores muy importante, o sea, que aquellos que gustan de la lectura van a poder estar a verlos y estar con ellos de primera mano y conversar y hacerles preguntas, firmar los libros, que es algo que también a mucha gente le gusta, tener un libro filmado por el autor, pero el placer de la lectura, que va hacia un... yo soy de los escépticos del papel, yo creo que la lectura en el futuro va a tomar otros caminos, hoy en día se está leyendo un formato digital, hay quienes dicen que el papel va a seguir, no sé, el tiempo lo dirá, pero el tema es que cómo nos llega la lectura a nosotros, sea en papel, sea en formato digital, o sea, en alguna forma nueva en el futuro, por un chip que nos conectemos derecho al cerebro, no sé, la cuestión es leer, leer, no solo como pasatiempo, no leer cualquier cosa por leer cualquier cosa, digo, leer cosas que nos hagan reflexionar, que nos dejen, que nos hagan emocionar, que nos hagan conocer, meternos en los personajes, la lectura va ya desde niños, uno puede convocar a pequeños en formato de taller, en formato de cuentacuentos, lo que sea, y se enganchan enseguida, incluso niños que no tienen ninguna experiencia con los libros, enseguida se enganchan, o sea, la lectura hay que promoverla siempre, 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 no es algo que traemos innato, tenemos que promoverlo. Y si esto lo trasladamos a todo el departamento y a nivel nacional, sin duda hay muchísimos escritores, hoy tal vez por los medios de comunicación que tenemos, podemos acceder más a ellos, me imagino que también a través de la dirección de cultura, vendrán muchos proyectos de apoyos e inquietudes a estos nuevos valores. En primer lugar, nosotros lo que siempre hemos apoyado, ya desde que estamos en la dirección hace 11 años, es la participación de todos aquellos canarios que lo deseen en los distintos concursos literarios que hay en el país. Simplemente con difundir la noticia, es algo tan simple como eso, difundir en todo el departamento, en los medios como ustedes, en los medios escritos, que hay concursos literarios de poesía, de cuento, de novela, de cuento corto, de lo que sea, difundir eso hace que muchísima gente del departamento se presente a esos concursos, ganen o no, no importa, han ganado muchos por suerte, pero creo que lo importante es que escriban, que se muestren, y han surgido grandes talentos, tenemos a un Martín Ventancor, Premio Nacional de Literatura, gente como Guillermo de Giovanna Ángelo, otra gente que está viviendo en el departamento, sobre todo en el área de la literatura para niños y adolescentes, tenemos mucha gente viviendo en Canerones, algunos de los oriundos del departamento, y bueno, escritores hay, van a seguir habiendo, siempre hubo, y hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a ellos mucho más fácil, van, aparte son generosos, cuando en mayo, en el marco del día del libro, van a charlas a la escuela, a los liceos, a las casas de la cultura, a los centros como este, ya hago un aviso, el 24 de enero, acá un martes, va a haber un atardecer canario, el ciclo atardecer canario, que coordina el propio intendente, y que hace de moderador el propio intendente, vamos a tener acá tres escritores para niños y adolescentes, va a estar Roy Berocai, Daniel Baldi, y Cecilia Curbelo, acá en el espacio Neruda, la gente lo va a poder, va a poder conversar con ellos, va a poder preguntar, porque eso va a ser en un formato muy libre, la charla, y además van a haber, de hecho desde las seis de la tarde, en brano, actividades para niños, para entretenerse, porque a veces los niños, escuchan un ratito, y otro ratito, quieren divertirse, por otro lado, bueno, van a estar entretenidos, pero a su vez van a poder ver a sus escritores preferidos, vamos a seguir charlando en otro momento, además ahora viviendo por aquí, en otra parte del departamento de Canelón, ya más cerca de la Costa de Hora, así que seguiremos profundizando en este 2017. Sí, y a la gente que por favor, lea los medios, que entre a la página de turismo, y de la comuna, y de cultura de la comuna, a ver, porque la grilla de espectáculos, y de actividades que hay en el verano, en el verano es inmensa, 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 nosotros no podemos estar en, hoy hay cuatro o cinco actividades, en toda la costa, bueno, elegimos esta, pero hay mucho para elegir.